¡Suscríbete! Fue re loco, muchas gracias a todos Sí, la verdad Ya tenemos un especial meal, ya se nos decimos ahora Vayan a la página de Facebook, se van a empezar a informar de todo ¡Que perre lan! Y bueno, gracias, la verdad Gracias, aplausos Así que bueno, vamos a deleitarnos, encontramos el super Sí, una en el comentario El video empieza en el minuto tal esto Y bueno Fabriz, vamos otra vez a hacerlo en Villa Dilan ¡Cállate! Y después jamás que cantemos el oco No, por favor, por favor, no 3, 2, 1 Se sintió bien Se sintió genial Dilan Oh no, vos también cantaste muy bien Dilan Pobre Dilan Así envió a Dragon Ball Super otra vez En este capitulo Islan vas a ver a tomar Platónico 17 ¿O no es así? Hola ¡Lo matamos pobrecito! Quiso cantar y embocó al diablo ¿En este capitulo no lo viste Gofari, no? ¿No viste este capitulo? Ah, el de la pelea de Gohan y Krillin, ¿no? Sí, también pelea Goku, que le hacen un super seguintes azul contra un ganja de Krillin y Krillin le da pelea ¡Dios mío! ¿Qué lógico es eso? La tele animati se la fumó bien piala Te ha ido 100% What the fuck? Dura más tiempo y lo deja más ciego Vende, que antes yo decía vende Vende ¿Alguien no hacía el error de cuando decía a Porunga le decían Poronga? Poronga No, dos Eran 48 horas creo ¿Y cuánto eran los 5 minutos? Bueno está bien la verdad, le están dando buen desarrollo a todos Como es pendejo Goku pudo haber sentido el ki y teletroportarse a donde estaba Ah, ¿te acordabas del preview Dylan? Mario no lo vio creo No Mirá Ah, los que llamas se van, los que se van a reunir, los dioses Y parece que se van a... y el universo 7 no se va a reunir ¿Eh? El universo 7 no se va a reunir acá Parece que van a planear algo en contra de ellos Un mundo de panquelitos La verdad dan miedo con panquecitos Este es del universo... me suena El del universo de... cosa? De... creo que del Kuribu No, no, no De... de Topo No, de Topo era la chica No, es la Topo Maldito viejo, por tu culpa Zamasu vayó todo No le he invitado Lo dejé en visto No sé, en este Keroujin me cae muy mal boludo En serio, Goku se está recibiendo un Hakai de todos boludo Y bueno, cómo no odiarlo Santa Claus Papá Noel, yo te creía bueno Mira, el Keroujin Gohan Bué Vaya, es porque los músculos si me estás haciendo tan aburridos Nooo, te dijo Chihuahua No, ni puta de allá de que el universo te quita la mierda vos Yo no entiendo nada Es muy penoso No sé ni dónde estoy yo No es verdad Ay, pobrecita Usted le vale verga a todo boludo Sí que es verdad, qué problema Es una pena No, yo mante a Zamasu que los mata a todos, pero qué pena Así que intentó poner paz este A la mierda, ya se puso competitivo Se intentó armar una cosa de paz, pero ninguno quiso Sí Ahí están Los otros peleadores ¿Monaka? ¿Era Monaka ese boludo? ¿Monaka, boludo? Ahí está Topo Sí, ahí está el marcianito Bu, ¿qué haces? ¿Quién es? ¿Es Bu? Está bien dibujado, sí es Bu Mirá Creo que ya Está entrenando a lo loco Mirá esto Sí, está flaco Una más Estás entrenando a Bu Su técnica de Budokai tira piedra Ah, mal, ¿no? Se ha puesto a entrenar en serio después de cometerse Nah, piedritas que dañan Referencia al juego ¿Qué? ¿Qué? ¿Parece lo de Super Bu, boludo? Espera, verá ¿En serio es una nueva forma? ¿O él solo se ama, boludo? No sé, boludo No sé, lo sabemos Bueno, aunque no está tan mal Boludo, si es una nueva forma, está piada Sí, la verdad Bajó todos los postres que tenía que bajar Sí Aunque si quiere, los puede recuperar ¿Dónde están entrenando, boludo? En la casa de él O sea, Satan le sobra la pasta Sí ¡Vamos! ¡Woo! 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 Para mí no es lo mismo Tiene que ser gordo Increíble Tú lo sabes como tu fuerza no ha aumentado Bueno, sí, está mucho más flaco Sí, es que tomó mucho dano Nino Si no me quisiste cuando era gordo No me busques cuando está así ¡Woo! ¡Aburrito! ¡Woo! ¡Woo! ¿Una notiniga? Parece la de Piccolo Mal Cuando empleé contra 17 ¿Vos van a destruir la ciudad, boludo? ¡No! ¡Esto les vale verga a todos! ¡Pero wow! ¡Woo! 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 ¡Toki! ¡Por puto! ¡Por sobrevalorado! Aprovechó justo ese nanosegundo Dame un besito ¡La clásica! ¡Eh! Eso es lo que lo hizo Majin Buu Gordo en Super Saiyan 3 Me preocuparía que sea gordo y después cuando saca mandarle todo el poder o algo así Esas un asquito ahí Tipo como si fuera una transformación estaría respiada Sí Frost ¿Frozz? Ahora tenia... Frost tenia el modo Golden Da ¿Te imaginás, boludo? El modo Plateado Sí, por eso Bueno, porque Facebook dijo que le podía poner cualquier color Él eligió ese color no más Es verdad Interesante ¿Por qué había dicho? Porque le apareció un color Más llamativo Más llamativo Sí Porque le gustaba el oro Por eso Esto es... Ah, sí, lo del universo 10 seguro Esto es lo que a mí más me interesa, creo Ver cómo otros universos reclutan a sus peleadores ¿Qué es esto? ¿Ahí está Topo? Me interesa conocer cosas de otros universos ¡Ah, un duende! ¡Mátadle! Me parece Laura Ah, ¿es licenciado? ¿Qué me dices? Está en el universo de Boku no Hero, amigo Es malo, la de rojo Falta del universo de Boku no Hero Pasa el Mike, boludo Es para eso, boludo, pasa el Mike Bueno, es comida de otro universo Mmm Interesanto Nosotros llegamos a tomar eso, boludo, nos morimos Ahora viene Hiren y le dice Si no, se cambia de color No, Hiren está... ¿Está entrenando? Sí Fuá Era rojo y azul Ah, ese personaje también estaba en el opening, el policía El policía me hace recordar uno de Mortal Kombat Me recuerda al de Mortal Kombat Eso, hija Es lo que acabo de decir Jajaja Bueno, perdón Eh, te dije que era un Power Ranger ¿Sabos, boludo? Perdidos, perdidos en el espacio Líder Ahora me recuerdo a un Street Fighter Por la boina Mmmmm ¡Payaso! Niño rata ¡Payaso! 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 ¿Se lo va a comer su primer monstruo? ¡Payaso! ¡Musulman! Tiene que explotar porque yo no ¡Payaso! ¡Payaso! Se ven como por la introducción de estos tres personajes Sí ¿Cuál es el que más te cayó bien? ¿Topo, la liebre o el saibur? Topo Ahí está Shiren Shiren Modo sabio El que no le dijo a su amigo de la escuela Mr. Popo no tuvo infancia O Majimu Dirigente ¿Desde cuándo Mr. Popo es tan agresivo, no? No creo ¡Calma las aguas, negro! ¿Ahora aparece? ¿Por? Porque no sé si leí yo que un guerrero se reúna con usted o si Sí Leí yo Por eso Quizás Bueno, en la película mostraban que aparecía K'ave y Brola tiene mucha pareciación Sí Y aparte en los únicos ¡Ella es mi mujer! No, boludo, pobre ¡Tienes demasiado impotente a mí! La verdad que yo no sé quién sería el que manda ahí Ahí está en la Cava ¿Qué ve? Cava 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 más Cava Este es muy remalo No sé quién sería el hombre y quién sería la mujer, boludo Necesitamos a alguien más fuerte que tú Quiero ser un min ¡Danos más allá allí! ¡Mierda! Creí que era nuestra Brola ¡Ay! Yo puse... Picoro... ¡La cara de K'ave! ¡Uh! Lo estás subestimando Te re-entrenaré Vamos a los otros chicos, boludo ¡Arigate! ¡Arigate! ¡Wow, boludo! Miró ¿Ya está por terminar? Sí Bueno, al parecer 17 va a ser para el siguiente ¡Ah, mierda! ¡Wow! ¿Y ese auto qué carajo era? Bueno Eh... Los que faltan reclutar son... Bueno, Majin Buu ya está Sí Faltan Tenji Han, Roshi Eh... ¿Qué más? 17 Y... Picoro Bueno, que Picoro creo que obviamente va a saltar Picoro Uh... Sí Ahí está la Preview Bueno, vamos a ver qué onda Ya es típico de mí Oh, ahí está 17 ¡Wow! Mierda Usando puños por primera vez Andrei 7 vs. Son Goku Ah, esto nunca habían peleado, ¿es cierto? Saiyan Blue Es verdad, ellos nunca habían peleado Sí, sí ¿Por qué Goku tiene que pasar... Eh... Contra todos tiene que pelear con el Saiyan Blue? Eso me da un poco de bronca Ya le quita un poco la potencia al Saiyan Blue Vea, capaz que solo lo hacen solo para... Digamos, no pelear con todo lo del Saiyan Blue O sea, es el base No, ya sé, solo lo hacen para que la gente vea Usa el Saiyan Blue y se metan ahí al capítulo, ¿no? Sí Ya se me hace muy repetitivo ya que lo usa Es como que cuando... Es que tú puedes usar el 2 nomás y listo Máximo el 3 con el 2 Creo que necesita Ya que en el torneo no lo va a utilizar eso Sí El Kiabe estaba agarré cagado ahí cuando el Shambalice Que era muy débil y todo eso Que estaría en pena que nos muestren No un Kiabe solo el Super Saiyan 1 Sino que como... El Super Saiyan 2 El 3 ya no creo Pero un 2 me gustaría Un 2 ahí full power, ponele El Shambalice que necesitan alguien más fuerte que tú Y aparte si nos dan cuenta la brola es muy coso Muy similar en el traje, en las cosas, en el cinturón Sí, sí Tal vez sea su hermano mayor O quizás todos los... Quizás... Es verdad, pueden ser hermanos porque son muy parecidos Los ojos, todo Por eso Hermano, déjame la vida Pero una curiosidad es porque no estuvo en el torneo En el torneo de universos del SE Capaz que porque está en tipo con... tenía como Broly Quizás No tiene algún problema Rompeno la lógica y Kiabe es su hermano mayor No sabe, no ¿Quién sabe? Capaz que Kiabe es el hermano mayor de la brola Y quién sabe, quizás veamos Masaiagins Sí Porque le dijo en estado Masaiagins Danos Masaiagins Hashtag Masaiagins Bueno, ahí hay champa lo que quiere decir Nos ayudamos a alguien que se transforme, ¿no? La verdad, boludo, hay que encontrarnos Que hubieras dicho más Super Science Si La verdad Y bueno No sé, quizás podramos... Y a mí, a ustedes le hubiera gustado que en el universo 7 aparezca un nuevo peleador Un nuevo peleador que no conocíamos del universo 7 Si Si Me hubiera gustado que hubiera... Por ejemplo en vez de Maestro Roshi Un nuevo peleador No me ha aparecido un nuevo peleador así tipo como 17 o 18 Uno más tipo como... Un... Paikuhan algo así Paikuhan no sé Paikuhan es Kano pero algo en el estilo Paikuhan digamos algo así Si algo así o si no un humano Que sea igual de fuerte que Kryn no más Pero está escondido Ya, lo mataría cada... Cada tres segundos Tipo algo así Bueno, en el universo 7 tenemos a Saiyans A Ivory desde Saiyan y humanos A humanos A los mexicanos A machines y a androides Si La verdad son muy caras ¿Qué más nos falta? Todo menos... Dios y dinosaurios Dios y dinosaurios y todo eso Si, Dios y dinosaurios La verdad... Y por los que hablan... Mi retojones Tipo tranquilamente podrían viajar en el tiempo y buscar un peleador para que peleen en el tiempo No, no, viajes en el tiempo no, no, no... No, por favor, no llamen a Sohan Me he asustado que estés Trunks acá bolido Trunks futuro Me hubieran llamado Sohan, ¿no? Y a Chuck Murray Hay que montar en el torneo en solo A Beewar bolido Bueno... Beewar se come a... Se los ama con papas Creo que más o menos en el capítulo 81 empieza el torneo universal Wow Este es el 85 ¿81 empieza? En el 81 más o menos Ah... Siento pena por las personas que no van a ver el video hasta el final Bah, 91 ¿Qué? Siento pena por las personas que no van a ver el video hasta el final Vale Bueno... Acá termina todo Si... Así que... Bueno... Ahora vamos a cerrar en el capítulo Google Giro que es personal Si... Si... Boca una pic... Digo... Giro Y todos empezamos las clases hasta el 1 de mierda Aunque fuera que yo no había empezado Yo empecé el viernes Hashtag que no empiecen las clases Así que... Bueno... Adiós Adiós